Hola, muy buenos días Daniela y a todos los asistentes, que bueno, según vemos son ya más de tres decenas y de varios países de América Latina. Cuando Christian me convocó para ver esta charla, la verdad es que me entusiasmé muchísimo porque hace tiempo vengo pensando que a todos los periodistas que nos interesan los derechos humanos, nos interesa que los derechos humanos no queden solamente en lo que yo llamo los convencidos, ¿no? Aquella gente, aquellos lectores o aquellos televidentes o radioescucha que ya están convencidos de que los derechos humanos deben ser respetados y que la diversidad debe ser respetada y los temas de género deben ser cubiertos de determinada manera. Y la reflexión que a mí me tortura un poco y por eso el tema de inmediatez en el título de la charla de hoy es que necesitamos encontrar y desarrollar nuevas maneras para que los contenidos livianos o menos profundos nos ganen la batalla todo el tiempo. Y creo que una de las maneras de hacer eso, o al menos de lo que intentamos hacer con algunos ejemplos que les voy a mostrar ahora en este último año en chequeado, es que si no queremos que esa batalla la gane el contenido superficial o el contenido liviano, tenemos que nosotros reconvertirnos de algún modo. Y reconvertirnos no significa ni dejar de ser profundos, ni dejar de ser buenos investigando, serios investigando y buenos narradores, sino sumar al trabajo de lo que antes llamábamos buen periodismo, una nueva etapa que es pensar cómo eso puede efectivamente no llegarle a los convencidos sino a los otros, ¿no? Y entonces, ¿cómo aparece o qué tiene que ver esto con verificación del discurso? Bueno, nosotros haciendo verificación del discurso lo que descubrimos es que encontramos una manera de algún modo, y esto con muchas comillas y con el contexto del modo en el que lo voy a decir, de algún modo engañamos a la audiencia en esta avidez por la inmediatez cuando le presentamos muchas veces una frase, que es efectivamente el primer objeto de lo que hacemos nosotros en verificación del discurso, y le presentamos junto con la frase una conclusión, una calificación que puede ser verdadero, falso, engañoso o alguna otra de las calificaciones que utilizamos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo que engañamos con comillas a la audiencia? Bueno, porque lo que le estamos haciendo es decir esto, que de otro modo por ahí te hubieras pasado por alto en tu timeline o no hubieras hecho sobre el click cuando lo viste en Facebook o en alguna otra red social, tiene algo que te puede interesar y te lo doy del modo que lo esperas. Te doy rápidamente la conclusión y te invito a que sigas estando con nosotros. Entonces, ¿qué tiene esto de aplicable para otros? Para otros, como por ahí muchos de ustedes que no se dedican ni al fact-checking ni a la verificación del discurso, pero que hacen periodismo vinculado a coberturas de derechos humanos o vinculado a coberturas de temas de género o de temas de justicia o de temas de derechos civiles. Bueno, que un llamado casi desesperado de aquellos periodistas comprometidos con esta causa es que tenemos nosotros mismos que repensarnos la manera en la que hacemos nuestras coberturas. ¿Y qué quiere decir repensarnos? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, y voy a empezar con un ejemplo que hicimos este año en Chequeado con una nota de Cristian Alarcón, lanzamos, les voy a mostrar en pantalla y espero que todo funcione bien, lanzamos una nueva iniciativa que se llama Chequeado de Investigación, que encuentran en chequeado.com barra investigación si la quieren repasar un poco. Y invitamos a Cristian, que como ustedes probablemente o muchos de ustedes conozcan, no se dedica ni al fact-checking ni al periodismo de datos, a hacer una nota, que es esta, Un crimen de odio en la ciudad del poder, y el proceso o la invitación a Cristian de hacer esa nota implicaba, de algún modo, que saliera de su lugar de confort, de hacer una crónica que nos dejara a todos y pedirle que agregue a todo eso cuestiones vinculadas a que cada una de las afirmaciones, por ejemplo, tuviera, lo ven en el texto que estoy recorriendo, en las partes rojas, tuviera el hipervínculo que permitiera darle más información a quien estuviera queriendo seguir la historia. Trabajamos con Cristian en una estrategia de, después de la nota, en unos videos para no ser preciso o profundo en la narración de la historia, sino presentar otras estrategias posibles de llegada a la historia. Trabajamos esta infografía que ven acá, que nos permitía resumir fácilmente para aquel que no estuviera muy involucrado en el tema, cuál había sido la situación de los crímenes de odio en la Argentina en el año completo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Con este ejemplo, es que debemos dejar de trabajar, para mí, de la manera que veníamos haciéndolo, con periodismo narrativo, periodismo que nos conmueva, nos sensibilice y de ese modo nos haga llegar a audiencias grandes. Y por otro lado, con periodismo más duro, porque al menos lo que yo estoy convencida es que la clave del periodismo que viene incluye las dos cosas juntas. Necesitamos periodismo serio y comprometido que también conmueva y que además se reformatee. Que piense después de que uno termina una investigación de meses y terminó su texto y está conforme con su texto, ojalá, a veces no nos pasa que llegamos a terminar de estar conforme con el texto, pero otras veces, algunas pocas sí. Bueno, después, no termino nuestro trabajo, sino que tenemos que pensar todas las maneras posibles donde vamos a llegar a gente que no necesariamente nos va a leer el texto completo si no le generamos alguna otra entrada posible. Entonces, este es un ejemplo de lo que hicimos en investigación. Ahora les voy a mostrar otro. Esta es una nota que hicimos con Irina Hauser, que es una periodista argentina que escribe sobre temas de justicia en el diario Página 12, que quizá alguno de ustedes conozca. Hizo una investigación junto con un periodista del equipo de Chequeado sobre las Cortes Supremas en las provincias. La Argentina es un país federal con 24 distritos provinciales y el poder que tienen los jueces de las Cortes Provinciales es muy fuerte y esos jueces no necesariamente son siempre lo independientes que uno desearía. Entonces, esta nota, que era una nota de muchísimos datos, porque lo que hicieron Irina y Manuel es rastrear la composición de los 24 tribunales y ver cada uno de ellos qué vínculos tenía con el gobernador actual o con el gobernador anterior, si había tenido militancia partidaria previa o no, y algunas otras cosas. En esto que les estoy mostrando, no sé si estamos con delay, pero en esta infografía que estoy mostrando, ustedes pueden ver si tienen relaciones en la política, si ocupó cargos políticos cada uno de los miembros y cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Después de terminar esto dijimos, bueno, y esto lo va a leer los periodistas de tribunales, ¿quiénes más? Porque eso es, quedamos en lo que yo llamo los convencidos. Bueno, ¿saben qué hicimos? Hicimos lo que les voy a mostrar ahora, que es un juego que armamos para redes sociales, no sé si algunos son muy jóvenes todos y no conocen, pero hace unos años había un libro que se llamaba Buscando a Wally, le hicimos trabajar con esa misma imagen, como hay solo muy, muy, muy poquitas juezas, mujeres en los tribunales de provincia, decidimos hacer este juego, que bueno, básicamente, como ven, quizá no se lee, dice enhorabuena, encontraste a una de las 33 mujeres que ejercen como juezas en las 24 cortes provinciales, una verdadera aguja en un pajar, todas juntas, apenas representan el 18, no sé si es 18 o 19 porque no termino de ver desde acá, y lo que hacen en ese juego es que en redes sociales la gente tenga que marcar y hacer clic con su teléfono cuando ubica a una mujer. Pueden, y ahora para no invertir tanto tiempo en eso, pueden buscarlo en chequeado de investigación. Pero eso, ¿qué suponía? Bueno, supuso que una vez que habíamos terminado esta investigación, que le llevó más de cuatro meses a Irina y Manuel, que tenía el detalle de todos los jueces de todas las provincias argentinas, nos pusimos a pensar cómo hacemos para que ese tema que tiene que ver con la aplicación y el respeto de los derechos humanos, en particular, por ahí, alguno de ustedes estuvo leyendo o vio algo sobre la detención de Milagro Salas y cómo eso se relaciona con uno de los tribunales superiores de una de las provincias. Bueno, cómo llegar a aquellos otros, ¿no? Cómo trabajar para salirnos del círculo rojo o del círculo de los convencidos. Acá hay otro ejemplo, es un especial que hicimos sobre género y que, si alguno lo mira después en su celular, que es por ahí la recomendación que les hago, van a ver que no es muy sorprendente, pero sin embargo es especialmente interesante para aquella gente que, al menos en Argentina, más del 50% de los que nos leen, entre el 52 y el 56, según el mes, nos leen desde móviles. Entonces acá, haciendo clic, van cambiando las distintas notas que hicimos sobre género en este año. Y estas notas son notas que uno podría decir tradicionalmente duras, que tradicionalmente leían a aquellos que estuvieran involucrados o interesados particularmente en cuestiones de género. Y que el desafío siempre para mí es, bueno, cómo, además de utilizar el recurso de la buena narración, de la tradición del periodismo narrativo, y hacer que hagan una buena pareja con lo que, según mi modo de ver, la gente joven está queriendo, que es que, bueno, no le bajemos línea necesariamente, sino que le pongamos a disposición información para que, en el momento que quiera y con las características que le interese respecto de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, tenga disponibles los datos y la información para sacar algunas conclusiones. Entonces, esta serie que fue, terminamos las notas y armamos una manera diferente de hacerlas presentes o de presentarlas de manera diversa, tiene algo de esto que les digo, de no nos quedamos con buscar los datos y verificar el discurso, mismo, sino con este plus de pensar un agregado de la presentación, que recoja sí o sí esta necesidad de que esté a mano, que tenga la velocidad y la rapidez para bajarlo en el móvil, pero que además no resigne la necesaria posibilidad de conmover a quienes nos leen porque estemos trabajando con temas tradicionalmente áridos o con datos que cualquiera nos diría no son sexys o no pueden tener una historia sexy. Otro ejemplo que cuando repasamos con Cristian nos parecía que valía la pena que les presentáramos y que por ahí los inspira a hacer distintas cosas, es una serie que hicimos con una organización que creo que existe en varios países de América Latina que se llama Techo, que trabaja en cuestiones de mejoramiento de hábitat y viviendas en barrios pobres, lo que hicimos con ellos fue una serie de mitos vinculados con los habitantes de las villas. Entonces este era un mito, uno de los seis mitos que elegimos que en Argentina se escucha mucho, viven en la villa porque no quieren pagar nada, porque están colgados de los servicios. Eso que es un lugar común, pero es un lugar común absolutamente contrario a los derechos humanos y absolutamente repetido por muchos de los periodistas o los líderes de opinión de determinada línea ideológica. lo que hicimos es desandarlo con datos que prueban porque eso es un verdadero disparate. y acá lo que aparece es la verificación del discurso como un aliado de los derechos humanos porque es una posibilidad de que la discusión sobre si sí o si no no pase solamente por argumentaciones o por lugares de posicionamiento personal o institucional de algún medio o de algún periodista, sino que sea bueno, miren, pueden seguir repitiéndolo, pero por estas razones, por estos datos, por esta evidencia, por este contexto, eso no se corresponde con la realidad, sino que es un mito. Si les interesa ver la serie completa, la encuentran en chequeado poniendo en el buscador, si quieren, techo, porque todas las notas que hicimos como parte de esa serie, al fin de la nota, tienen la aclaración de que fue un proyecto hecho por quequeado y techo argentina. Para los que no siguen o no conocen el detalle, porque lo salté, digamos, al inicio y quise en eso cuando escuchen otras personas o incluso lo tengamos en un archivo la charla de hoy, y por sentado que todos reconocían a qué llamamos verificación del discurso fact-checking, por las dudas que no sea el caso, voy a hacer una mini introducción de eso, a lo que llamamos fact-checking o verificación del discurso, es a un género, diríamos, o un modo de periodismo que es más o menos nuevo. El movimiento arrancó en Estados Unidos en 2003 y nosotros acá en América Latina empezamos en chequeado en octubre de 2010, así que como pueden ver es algo que en la región tiene seis años, o sea, todavía para lo que es el sistema educativo argentino ni siquiera habríamos pasado a la primaria. y lo que hace o lo que busca es contrastar los dichos con los hechos y los mejores datos que el equipo, tanto de periodistas como a veces de la comunidad, porque hay muchos ejemplos de trabajo colaborativo en este movimiento, logran reunir. Entonces, lo que hacemos es tener una metodología, que en el caso de chequeado, si a alguno le interesa revisar, la encuentran en chequeado.com barra método, ahora se las voy a mostrar, que lo que hace es explicitar para el lector o para el oyente en la radio o el televidente en la televisión. ¿Cómo llegamos a la conclusión que llegamos? ¿Por qué llegamos a un verdadero, a un falso, a un engañoso, a un insostenible? Bueno, llegamos después de hacer este método, que en nuestro caso incluye ocho pasos, que siempre supone llamar a la persona que estamos chequeando para decirle de dónde sale eso que estás sosteniendo, de dónde surge esta afirmación. Y también siempre supone, y eso creo que es vital en cualquier cobertura de derechos humanos, la necesidad de, después de consultar a la fuente oficial, después de consultar a expertos y fuentes alternativas de universidades, de organizaciones sociales, de organismos de derechos humanos, poner en contexto el dato. No salir a decir una afirmación que sea, no sé, rimbombante y que por ahí olvide que esa situación que se está presentando como trágica, en realidad, no sé, es mucho menos trágica que hace dos años atrás o cinco años atrás, o si uno la compara con la región es menos grave, o sea, es indispensable, creo, y eso es una de las cosas que para mí que también el fact-checking o periodismo de verificación le podría dar al periodismo narrativo, como les señalaba en el caso de la nota por Cristian, pero también a cualquiera que haga periodismo de cobertura más día a día, la necesidad de no quedarnos con un numerito o con un dato de manera aislada, sino contextualizarlo. Es indispensable, si ustedes dijeran a mí cuáles son las dos, cuáles son dos claves del periodismo de los próximos años, una es la que... ...con lo que el fact-checking podía dejarle, no solo al periodismo narrativo, sino también al periodismo que se dedica a la cobertura más del día a día y que tiene el desafío muchas veces de cubrir asuntos de derechos humanos, que es la necesidad de que por la falta de tiempo o la falta de recursos que a veces tenemos, no dejemos de poner en contexto los datos y la información. Esa es una de las obligaciones, digamos, de la metodología de verificación del discurso fact-checking. No solo la que usamos en Chiquiados, sino la que en el mundo este movimiento, como les decía hace un rato, arrancó en 2003, en 2010 llegó a América Latina en Argentina y ahora incluye a más de 100 organizaciones en 47 países. Y una de las cosas, yo creo, centrales, es que no baja línea, no dice las cosas son así, los derechos humanos son así guasá, sino que plantea y pone a disposición de la audiencia o de la ciudadanía datos e información para que la ciudadanía llegue a las conclusiones, ojalá en materia de derechos humanos, a las conclusiones que cualquiera que vele por el respeto irrestricto de los derechos humanos quisiera que lleguen. Pero que lejos de ser un periodismo de opinión, o un periodismo donde cada uno se para en un lugar muy categórico desde el punto de vista ideológico, se para en un lugar de repartir el juego, o abrir el juego a este problema de derechos humanos, tiene estas posibilidades de cobertura con esta información y estos datos oficiales o alternativos y la invitación está para que vos como oyente o televidente o radioescucha saques tus propias conclusiones. Entonces, la primera parte de la charla hablaba de la necesidad de no dejarle al periodismo liviano el monopolio de sensibilizar a la audiencia y de conmoverla, sino esta obligación que tenemos a aquellos que nos interesa el periodismo de investigación y el periodismo comprometido en la actualidad de inmediatez y de que todo lo queremos ya trabajar y reconvertir formatos para poder tener esa audiencia y no perderla. Y por otro lado, no olvidarnos nunca que, como quizá vieron con Gina, los datos así como cuentan, también engañan. Entonces, estar muy atentos a la necesidad de siempre consultar a los expertos sobre el contexto histórico, el contexto regional y todo lo necesario para no estar usando un dato, sea una cifra, sea el análisis de una ley, sea el análisis de un fallo judicial descontextualizado. No sé si hay preguntas, Daniela. Sí, tenemos algunas preguntas. Dame un segundo. Aquí una pregunta de Fernando Sánchez. Buenos días. Siendo críticos como debemos ser los periodistas, mi pregunta es ¿Por qué se volvió de mudo el chequeado, fact-checking, nombrado así desde Estados Unidos, cuando confirmar es una característica básica y enseñada desde la facultad que se hace, se supone, antes de publicar? O sea, todo está confirmado por uno antes de publicar. ¿Por qué plegarnos a todo lo que se renombra desde Estados Unidos y que ya existe en nuestra práctica profesional? Bueno, gracias Fernando por el punto. Yo diría que muchas veces me lo preguntan los directores o los dueños de medios tradicionales de Argentina y de algunos otros países de América Latina. La pregunta que ellos hacen es ¿Ustedes existen porque mis periodistas hacen mal su trabajo? ¿Existen los chequeadores porque los periodistas dejaron de hacer lo que vos, Fernando, planteabas, nos enseñan en las facultades y significa contrastar y verificar como regla básica de todo buen periodista? Mi respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, primero porque el contenido al que la ciudadanía hoy está expuesta no es sólo contenido generado por periodistas. Más vale diría, uno está o tiene al alcance de la mano contenido generado por sus amigos, generado por grupos de interés, generado por falsos periodistas que en realidad están pagos o por partidos o por empresas para hacernos creer cosas. Entonces una primera cosa es el fact-checking no existe solamente porque algunos periodistas dejaron de chequear. Existe también porque hay muchísimo contenido que no está chequeado y que noto en el comentario de Fernando ¿Por qué tomar algo que nació en Estados Unidos? Bueno, si preferís, o sea, nació en Estados Unidos y al poco tiempo siguió en Francia y al poco tiempo en Inglaterra, pero no creció en América Latina en los últimos años porque haya un financiador por ahí diciéndonos vayan a hacer fact-checking. Si no creo creció el movimiento y según mi proyección va a seguir creciendo en el futuro porque tiene el fact-checking algo que mencionaba yo hace un rato, de... yo digo una especie de nuevo contrato de lectura. ¿Por qué? Bueno, porque no dice las cosas son así. Lo que hace es poner a disposición de la ciudadanía elementos para que la ciudadanía diga si son así o son asá. En la vieja tradición periodística alguien compraba un diario o seguía a un periodista en la radio o en la televisión porque pensaba parecido y le confiaba. Y eso creo que en los últimos años vemos que cada vez menos la gente no quiere confiar o no confía ni en las corporaciones ni ciegamente en los líderes de opinión ni en los políticos. Yo creo que hace bien en no confiar, en no casarse con nadie. Entonces, a mi modo de ver no es que sea una moda o el seguir la ola de los norteamericanos sino al contrario un periodista que de algún modo se ayorna y vuelve a la fuente del periodismo que como vos decís es el chequeo o la contrastación, pero gracias a la utilización de las nuevas tecnologías abre sus fuentes. Un chequeo, si entras a un artículo de chequeado vas a ver que tiene los links a todos los documentos o datos que utiliza y siempre cuando termina plantea esto de puede ser que vos como lector tengas un dato mejor, aquel que yo logré conseguir. Por décadas trabajamos los periodistas con el supuesto de ¿quién nos hizo creer que había mejor información en las redacciones que fuera de las redacciones? ¿Por qué un periodista necesariamente va a haber llegado a una mejor información que el experto del sector sobre el que estamos trabajando? La clave o lo que nos permite la nueva tecnología y el fact-checking creo aprovecha mejor que otras ramas del periodismo es utilizar esa información colectiva o ese conocimiento colectivo para hacer periodismo de calidad. y bueno, podemos seguirlo, seguir discutiéndolo, pero es eso, no es que lo nuevo o lo innovador sea contrastar o confirmar o verificar. Lo nuevo es en todo caso que uno hace eso utilizando la nueva tecnología y invitando a cualquiera que si tiene una mejor información sobre el asunto que se está cubriendo entonces puede ponerla a disposición. Vale, bueno, acá tenemos otra pregunta de Flavia de Rosario Argentina Quiero saber qué recomendación dan respecto a la forma de chequear información a trabajar diariamente en una redacción con noticias que suceden minuto a minuto. Bueno, el desafío ahí, Flavia, es el minuto a minuto conspira, y creo que no es ninguna genialidad lo que les voy a decir, con la calidad. Y de algún modo la pregunta de Flavia responde en parte de la inquietud anterior de Fernando Es, los periodistas sabemos que debemos contrastar todo y verificar todo antes de publicarlo pero a veces la lógica de los medios en los que trabajamos nos hace que publiquemos aún en un medio reputado información que no está suficientemente verificada. Entonces, mi recomendación es lograr convencer, si en tu caso Flavia no sos editora, lograr convencer a los editores que no verificar información y publicar el minuto a minuto, arriesgándose a equivocarse y tener la primicia siempre, pero a veces una primicia que resulta falsa, no es negocio que en el mediano y en el largo plazo, como siempre lo fue, en el periodismo es clave, cuánto nos confían y entonces probablemente mi respuesta no sea una respuesta que te satisfaga porque vos decís, bueno, muy lindo la verificación del discurso si tengo un día o dos pero en online con suerte tengo unos pocos minutos. Bueno, mi apelación es no des o no subas a la página y no hagas circular y no compartas también en la parte personal aquello que efectivamente no tenga suficiente confirmación. y maneras de confirmar, hay muchas y diversas, digo, si te interesa en particular después quedamos en contacto por mail, hay algunos consejos prácticos de cómo identificar que una información si se generó en las redes sociales es o no una noticia falsa o una noticia inventada, pero también hay maneras de lo que antes mismo hacíamos es una noticia suficiente para hacer publicada la gacetilla de una empresa, la gacetilla de un político o es que como es periodismo con poca inversión es más barato hacer periodismo de declaración donde reproducimos sin siquiera llamar a la contraparte o la persona afectada por eso que estamos reproduciendo para decir, bueno, cuánto de esto te consta, cuánto de esto es verdad creo que parte de lo que nos pasó es que resignamos o sucumbimos a esto de la inmediatez significa siempre estar primeros y mi respuesta es no, no estemos necesariamente primeros, estemos seguros, eso es periodismo lo otro no estoy tan convencida. Tenemos acá otra pregunta de Liliana Sánchez que es muy parecida a una que realiza Gladys Ramírez ellas preguntan qué apoyo y recursos dan los medios para trabajar la información de esta manera es decir, la verificación, realizando verificación de datos. Bueno, el apoyo es si la pregunta está enfocada a si hay medios de los tradicionales que tienen equipos de chequeadores la respuesta es no, así como en muchos de nuestros países los equipos de investigación se vieron mermados en parte porque supone inversión de periodistas que no necesariamente son baratos en sus sueldos y que se toman mucho más tiempo que el minuto a minuto o el hacer chorizos como decimos en Argentina tampoco hay por el momento ningún medio tradicional que haya generado un equipo de chequeadores o fact-checking al interior de su medio. Entonces si la pregunta es ¿tenemos capacidad de hacerlo? Yo creo que la primera cuestión o consejo o recomendación a cada uno de ustedes es háganse ustedes la evaluación cada vez que estén publicando algo si hicieron, si están seguros de que eso que están publicando, eso que están publicando, reproduciendo, es cierto. Y si eso no lo están haciendo, hay algo del proceso en el que están haciendo periodismo que creo, volviendo a la pregunta o comentario del inicio de Fernando Sánchez, no está haciendo del todo lo que buscamos. Entonces yo no conozco por ahora medios de los tradicionales que digan voy a invertir en verificación del discurso, si conozco medios tradicionales que dan espacio para que los ejemplos o experimentos de verificación que tenemos en la región, que son unos 14 ahora, tengan lugar. Y al menos a nosotros en el caso argentino nos ha funcionado muy bien esto de aliarnos sobre algunos temas, en ciertos casos sobre asuntos vinculados a derechos humanos, en otros sobre cobertura de cuestiones vinculadas a temas de derechos civiles o institucionales. Los medios no rechazan aquello que producen los equipos de verificadores, sino al contrario, lo necesitan y lo quieren y lo valoran y reconocen de algún modo que, igual que pasa con el periodismo de investigación o el periodismo narrativo ese que permite a quien está haciendo la crónica ir al lugar y viajar y tomarse el tiempo necesario, lo están abandonando más por un tema de recursos que de convicción de que es una buena salida. Vale, bueno, acá tenemos otra pregunta de Liliana Orozco. Veo desde la perspectiva de la audiencia que el trabajo periodístico se ha limitado a copiar y pegar los comunicados de las entidades gubernamentales. De otro lado, muchos periodistas se han quedado anclados a un computador y por el afán de la primicia o chiva que llamamos en Colombia, no se verifican las fuentes ni las cifras. Algo bueno, esto está relacionado con lo que ya estábamos hablando. El pregunta es específicamente sobre la formación periodística. ¿Qué pasa en la formación periodística que estos casos se están presentando? Bueno, creo que sin querer quitarnos la responsabilidad a los periodistas o a los profesionales, creo que pasan dos cosas. Por un lado, al menos conociendo en detalle cómo es la formación de los periodistas en la Argentina y conociendo sin la profundidad necesaria, pero sí someramente, la formación en varios de los otros países de América Latina donde nosotros estuvimos trabajando. Las universidades no necesariamente nos están enseñando lo que necesitamos cuando queremos trabajar en un medio. No nos están enseñando ni la parte que tiene que ver con eso que yo mencionaba al inicio, que me obsesiona de, bueno, terminamos nuestra investigación, terminamos nuestro texto, y recién ahí, y creemos falsamente que terminamos nuestro trabajo, y sin embargo ahí empieza en cómo vamos a hacer para que eso llegue a la gente o al público que estamos esperando. Por ahí son ciudadanos, por ahí son tomadores de decisión, por ahí son un grupo de interés particular. Eso que antes no era parte del perfil o no se le pedía al periodista, porque cuando publicaba se acababa y el diario del día siguiente era, el diario del día siguiente, ahora creo que es vital. Y por un lado puede ser frustrante, pero por otro lado es maravilloso, porque poder saber cuánto nos leen, lo que nos permite la tecnología, poder saber qué notas elige la gente, nos permite a veces confrontar a los directores de medios o a los editores cuando dicen a la gente solo le interesa, no sé, las mujeres con poca ropa y un gatito en la mano. No, no le interesa solo eso, las buenas investigaciones, los buenos textos, y esa es la parte esperanzador para aquellos que hacemos periodismo de verdad, no los buenos textos o las buenas investigaciones en los formatos anticuados, los buenos textos y las buenas investigaciones con trabajo posterior también le interesan muchas veces a la gente, y poder probar eso y eso es valioso y es bueno para poder convencerlos en el futuro de que por ahí está el camino, y no por seguir recortando personal para que copien y peguen gacetillas como decíamos recién. Entonces creo que la formación tiene un déficit en cómo enseñarnos este nuevo rol de, no sé si es difusor la palabra, pero de involucrarnos mucho más que en el pasado con qué pasa con nuestro contenido, o al menos ser parte o integrar un equipo multidisciplinario donde el periodista, que es el que tiene los detalles de la historia, puede involucrarse y no que quede, bueno listo yo termine mi texto que haga el CM su trabajo, no, o sea tu trabajo también es pensar que ese texto o ese video le llegue a quien, a la mayor cantidad de gente posible o a los públicos que esperabas que llegaran. Entonces por un lado el déficit de la formación en eso, por el otro lado al menos en la Argentina no hay, no hay en las carreras de grado de periodismo, ninguna materia donde se enseñen herramientas de verificación que respondan a la realidad de hoy día, herramientas de verificación que no sea la tradicional de hay que llamar a tres fuentes independientes, o sea, llamar a tres fuentes independientes es sólo usar un recurso de los posibles. Hoy día que si uno tiene capacidad de hacer búsquedas avanzadas puede llegar a veces a datos publicados que la fuente con la que hablamos ni sabe que contradice lo que nos acaba de decir y eso nos pasa, no digo a diario, pero semanalmente nos pasa a nosotros en la Argentina a veces hablamos con un funcionario que nos dice si hicimos la rebaja de impuestos más grande de la historia bueno, no, no es la más grande de la historia, si ustedes mismos en el Ministerio de Finanzas tienen la serie histórica del año 30 que muestra tal otra cosa creo que los periodistas nos acostumbramos a cierta manera la participante decía estar en el ordenador y no ir al campo, yo diría a estar en el ordenador pero sin usar inteligentemente el ordenador, porque muchas veces lo que usamos del ordenador es sólo nuestra cuenta de email y el Word o el programa de texto que tenga nuestro medio entonces hace falta en ese sentido pensar maneras de producción de periodismo de calidad que se correspondan con las posibilidades de lo que tenemos hoy día si hoy hay más información disponible que nunca antes en la historia y esa información es, en muchísimos casos, mala información o información, ni deberíamos decirle información o sea, es contenido basura, pero circula con la misma jerarquía que la información entonces algo tenemos que hacer nosotros y nosotros como periodistas cuando trabajamos obsesionados con el minuto a minuto a veces nos olvidamos que nuestro trabajo es justamente sólo difundir aquello que está verificado o corroborado entonces, bueno, no sé si respondo pero seguro hay un déficit de un trabajo necesario con las escuelas de periodismo y la formación de periodistas para trabajar en estas dos líneas de las que estamos hablando hace un buen rato Vale, Laura, acá nos hace una pregunta Brianda Jiménez ¿Hasta dónde ustedes tienen la certeza que el contenido que trabajaron está totalmente verificado? Es decir, en qué punto de la búsqueda y chequeo logran detenerse y decir que es falso o verdadero o cómo saben que ya chequearon todas las fuentes necesarias? Bueno Brenda, esa información, esa pregunta o comentario es muy valioso en realidad es la misma inquietud que tenemos cuando como cronistas vamos al campo y en algún momento cortamos pero podríamos seguir hablando con, no sé si estamos cubriendo una tragedia con otras víctimas que nos den otras perspectivas o si estamos cubriendo como afecta el narcotráfico una comunidad específica podríamos seguir hablando con fuentes, etc. En el caso de la verificación en la metodología que nosotros utilizamos siempre incluye incluir la fuente oficial aún en ciertos, en los casos en los que como pasó en la Argentina de 2007 a principios de este año, a veces los datos públicos no eran fiables y los expertos tenían sus reparos sobre la calidad de esos datos esos datos se consignaban y se aclaraban en todo caso sus problemas metodológicos y consultar a las fuentes alternativas y ser diría yo en un punto menos, no sé si es precisamente la palabra engreído pero creo que parte del mal que sufre hoy o que vive hoy el periodismo en el mundo de las redes y en el mundo de la inmediatez es que el periodista estaba bastante acostumbrado a hablar desde un lugar de privilegio donde se nos ponía en nuestra cabeza, en nuestra espalda la idea de que cuando hablamos estábamos hablando de un asunto sobre el que sabíamos y todos nosotros que hemos hecho coberturas diversas sabemos que no sabíamos o como decía un periodista mío de la facultad el periodista es un océano con un centímetro de profundidad el problema es que nunca le dijimos a la audiencia que el océano nuestro tenía un centímetro de profundidad entonces en verificación cumplimos con consultar a la fuente oficial consultar a fuentes alternativas y en el caso de las fuentes alternativas asegurarnos que estas fuentes alternativas provienen si estamos cubriendo asuntos de política pública de líneas ideológicas o partidarias diversas eso es ideal y transparentándole en la nota a la audiencia quiénes son ¿no? en la Argentina al menos y supongo que en sus países también todas las fuentes quieren que siempre los presentemos como profesor de tal universidad o de tal otra pero a veces a la vez de ser profesor son asesor de un diputado o fueron miembros de un gobierno bueno, cuanto más transparentes somos respecto del posible sesgo de la fuente creo que estamos haciendo mejor nuestro trabajo y no es que hay un momento en donde uno está seguro, 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 seguro cien por cien de que algo es así cuando uno hace fact-checking o verificación del discurso el contrato que tiene con la gente es que le está abriendo los mejores datos que logró conseguir y en nuestra metodología de trabajo por ejemplo está incluido lo que llamamos corrección o actualización si una persona nos manda a posteriori de la publicación de una nota un mejor dato que aquel que nosotros publicamos nosotros nos tomamos 72 horas para confirmar si la nota debe ser cambiada y en ese caso consignamos que la cambiamos y cuáles son las razones entonces creo que que lo que planteas vos es en realidad una pregunta que los periodistas siempre tenemos es ¿cuándo está cerrada una nota? bueno, a veces la experiencia nos ayuda un poco otras veces frente a temas complejos consultamos a más fuentes que frente a temas menos controvertidos así que de nuevo, con temor a no estar contestándote exactamente lo que lo que esperas que te dijera no es que hay una manera de a no consultar a tres fuentes y te quedas tranquilo que publicaste la verdad sino que lo que estás asegurando es que cumpliste la metodología que le dijiste a la ciudadanía que vas a estar empleando y que ese fue tu en tu proceder profesional y honesto intelectualmente lo mejor que pudiste hacer Laura, que tanto contenido hay o sea, que pueda hacer prestarse para la verificación de datos a diario o sea, esto si se puede sacar diariamente un tipo de contenido trabajado juicioso bajo el formato de fact-checking si, de hecho nosotros en chequeado hacemos eso y cuando iniciamos chequeado para que no imaginen que esto es algo hiper caro o de imposible cumplimiento en los contextos latinoamericanos éramos tres personas no es que éramos un batallón de gente creo que la clave está en no morirse por la inmediatez pero tampoco negarla creo que si yo tengo que sintetizar lo que hablamos en esta última hora es yo creo que uno de los problemas de los periodistas comprometidos a los que nos interesan los asuntos de derechos humanos y otros es que casi que nos dimos por vencidos en los últimos años diciendo nuestros asuntos a la gente le aburre o no le interesa y seguimos haciendo lo mismo en vez de decir, bueno, quizá la gente no nos está acompañando todo lo que esperamos porque nosotros no estamos haciendo todo lo que la actualidad nos obliga a hacer entonces el punto a lo que vos decís es factible al periodista del día que hace la cobertura diaria pedirle que haga verificación del discurso mi respuesta es sí es factible cualquiera de ustedes si está en una redacción online o en una redacción de un diario papel en vez de reproducir y simplemente leer el comunicado que le llegó de la empresa del partido o del gobierno llame a alguien contraste si eso que figura en el informe se condicionó con la información pública publicada si nos están diciendo que es el año que más aumentó el presupuesto en salud miremos si efectivamente el año anterior no fue más alto porque a veces nosotros mismos como periodistas nos comemos grandes mentiras y las reproducimos no no que cada medio puede definir su modelo de pasos. En el caso de chequeado y bueno, en los dos casos, si hay bastante audiencia de Colombia, en los dos casos, tanto la silla vacía con el sector de mentiras en Colombia como Colombia Check, utilizan la misma metodología de chequeado porque trabajamos juntos. Pero en el mundo hay, por ejemplo, algunos medios como Agencia Pública de Brasil, que en su metodología no incluye, porque no incluye la consulta a la fuente oficial. ¿Por qué? A la fuente no oficial, sino a la fuente original, o sea, a la persona que está siendo chequeada. ¿Por qué? Porque en el posicionamiento de Agencia Pública, Agencia Pública espera de los líderes, como la mayoría quizá de ustedes, que digan la verdad. Entonces su planteo es decir, bueno, dado que lo que espero es que me digan la verdad, no lo voy a llamar a él o a ella para preguntarle si lo que está diciendo es o no es, o en qué se basa para decirlo. Entonces, la metodología depende del medio, cuando uno hace una búsqueda de cuál es la metodología en la mayoría de los, yo les contaba hace un rato que en la Argentina, en la Argentina, no, perdón, en el mundo hay unos 100 medios y organizaciones haciendo hoy verificación del discurso, la mayoría de ellas tienen más o menos la misma metodología, puede ser que en vez de estar presentado como está presentado en el caso de chequeado con 8 pasos, esté agrupada en 3 y sea, por un lado, bueno, la selección de la frase, por otro las consultas a las fuentes y por otro lado la contextualización y conclusión, pero más o menos trata de lo mismo y lo que sí se da, y creo que es parte de lo que yo les mencionaba hace un rato de este nuevo contrato de lectura, se da algo de no pensar que el periodista está como cerrando la discusión o terminando la discusión, quizá contrariamente a lo que pareciera, porque aparece una frase y una calificación como si fuera una especie de fallo, ¿no? Y creo que esa es cuando les hablaba hace un rato de encontramos una trampa o una manera de funcionar bien con la necesaria inmediatez y urgencia que nos demandan las nuevas audiencias o las redes sociales, eso es en un punto, una especie de anzuelo, una especie de anzuelo para llamar la atención de la gente, pero después en el detalle del análisis de la nota está la argumentación y está esto que les mencionaba de la posibilidad de que haya un otro agregando argumentos, muchas veces si entran a la página de Chiquiao van a ver que, no sé, un artículo nuestro tiene un gráfico y en los comentarios por ahí hay ocho gráficos de otra gente que nos agrega puntos de vista que a veces no es que contradicen nuestra nota pero agregan, agregan valor y agregan relevancia al análisis. Entonces, poder aprovechar lo que la tecnología nos permite de esto de aprovechar para el trabajo periodístico, el conocimiento colectivo, creo que es parte del camino del futuro del periodismo. Vale. No sé si quieras agregar algo más, algo que quieras, aparte de lo que ya nos dijiste, algo que quieras recordar, enfatizar. Como cierre o para recuperar es, yo lejos de ser pesimista, soy muy optimista respecto de las posibilidades del periodismo actual y del periodismo del futuro. Creo que tenemos algunas posibilidades que antes no teníamos de poder medir el impacto o el alcance de lo que hacemos. Poder trabajar con grupos multidisciplinarios que enriquezcan lo que hacemos. Poder ser menos, de nuevo, no sé si engreídos es la palabra, pero bajarnos del lugar de púlpito o de autoridad y ponernos más en un lugar de facilitador y de ser muchísimo más transparente que en el futuro respecto de los límites que nuestra propia profesión tiene. Es cuando contamos una historia, sea una crónica o sea una historia de datos, lo que no podemos hacer es no poner a la vista de quien nos está leyendo o escuchando, cuáles son los límites de eso que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido creo que, contrariamente a lo que muchos pesimistas dicen es, bueno, no sabemos cuál es el modelo de negocios del futuro, es verdad. No sabemos si la tecnología nos reemplaza porque no necesitan tantos periodistas porque copian y vean. Es verdad, pero el periodismo de calidad hoy día es el periodismo de calidad del pasado más un plus. que no podemos resignar, que no podemos dejar en manos de aquellos que se llaman periodistas y lo que hacen son poner fotos de memes o como les decía hace un rato, de mujeres, como decimos en Argentina, en bolas con gatitos en los pechos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar las cualidades y los desarrollos que ellos hicieron para conmover a la audiencia y para darle lo que busca respecto de la inmediatez y llevar agua para nuestro molino. Es aprovechar esas técnicas y usar esas técnicas para los temas profundos y los temas de periodismo comprometido. Y hasta que no lo hagamos, experimentemos y probemos que no funciona, no digamos que nuestros temas o nuestros asuntos dejaron de interesarle a la gente. Yo por el contrario, en los temas de género en la Argentina, a partir de una movilización que arrancó las redes sociales que se llama Ni Una Menos, creo que como nunca antes hay avidez o interés por estos asuntos. Pero la avidez y el interés por estos asuntos no significa escribir bodoques de textos o informes sin más y esperar que la gente abrace nuestro contenido. Lo que hay que hacer es ser más autocrítico respecto de por qué nos ganan los contenidos livianos. En parte nos ganan porque aquellos que trabajamos con contenidos comprometidos, nos olvidamos que la forma es clave y no solo, siempre lo fue, siempre fue clave, pero quizá ahora esté más en evidencia que nunca que la forma es clave para que el fondo pueda llevar. Gracias. 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 Gracias.